Intenté olvidarte Pero aún no puedo Cuando te he sacado ¿Desde dónde estás? Te encontrarás muy dentro En todo mi cuerpo Si de mí te saco Nada quedará Y si un día te cansas De buscar no encontrarás Sabes que en la casa Está tu lugar Ese que tenías Cuando tú me amabas El que otra mujer No podrá ocupar Intenté olvidarte Solo eso fue Solo el intento No lo pude hacer De que te fueras Tú querías volar A buscar un nido A otro lugar Intenté olvidarte Intenté olvidarte Solo eso fue Solo el intento No lo pude hacer De que te fueras De que te fueras Tú querías volar A buscar un nido A buscar un nido A otro lugar Andas diciendo Que te hago mucha falta Y que extrañas Y que extrañas Todo lo que te di Que más extrañas Todas esas caricias Las que algún tiempo A ti te hacían feliz Ya no te queda Decir tantas mentiras Ya tú no cambias Ni volviendo a nacer Si de tu vida Esa que ya querías Que yo la mía Es con otra mujer Ya pa' qué sirve Si todo está perdido Para ti ya no hay Ni pista de cariño Ya pa' qué hablas De nada va a servirte Si te perdono Si te perdono Es porque Dios existe Ya no te queda Decir tantas mentiras Ya tú no cambias Ni volviendo a nacer Sigue tu vida Esa que ya querías Que yo la mía Es con otra mujer Anda diciendo Que te hago Mucha falta Y que extrañas Todo lo que te di Que más extrañas Todas esas caricias Las que algún tiempo A ti te hacían feliz A ti te hacían feliz Ya no te queda Decir tantas mentiras Ya tú no cambias Ni volviendo a nacer Sigue tu vida Esa que ya querías Que yo la mía Es con otra mujer Música 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 Coqueteabas con este y aquel Yo fingía Yo fingía no mirarte Para no sufrir Música Tuve que abandonarte Para no seguir Torturando mi alma De celos por ti Música No fue fácil esa decisión Me dolió a mi bastante Y debo decir Música Me amole con mis males Sin a donde ir Por tratar de olvidarte Rodé por ahí Música Con tequila y cerveza Música Pude borrar tus besos Fue tanta mi tristeza Música Que me daban por muerto Música Con tequila y cerveza Música Encontré mi remedio Música Y para tu sorpresa Música De tu amor nada quiero Música No me vengas que yo destruí Tu cariño si nunca me diste de ti Música Música Como quieres que vuelva A tu mundo gris Música Guarda tus promesas Y vete de aquí Música Con tequila y cerveza Música Encontré mi remedio Música Y para tu sorpresa Música De tu amor nada quiero Música 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 Amigo, amigo ¿Para dónde vas? Música Voy a ver a mi adorada Música Pero tengo tiempo Para platicar Música Música Amigo, amigo Quiera la hija más Música Música No pretendas otra estrella Pues la flor maldella Pues la flor maldella Tú la tienes ya Música Amigo, amigo Me voy a casar El invitado de honor Tú serás Las parrandas se quedan atrás Pero nuestra amistad se irá Amigo, amigo Amigo, amigo Que gusto me da Ver que hallaste la felicidad El amor Si que te hizo cambiar Ve con ella No la hagas esperar Amigo, amigo Por un cariño Vale la pena Lo que haces y más Amigo, amigo Por un cariño Vale la pena Llegar al altar Música Amigo, amigo Me voy a casar El invitado de honor El invitado de honor Tú serás Las parrandas se quedan atrás Pero nuestra amistad seguirá Amigo, amigo Que gusto me da Ver que hallaste la felicidad El amor Si que te hizo cambiar Ve con ella Ve con ella No la hagas esperar Amigo, amigo Por un cariño Vale la pena Lo que haces y más Amigo, amigo Por un cariño Vale la pena Llegar al altar Llegar al altar Yo Que creí Que tú Me querías Tío Yo Que soñé Con vivir Con vivir En tus brazos Hoy me doy cuenta Que ya tienes A otro hombre A otro hombre Y que lo amas Con el más Puro cariño Puro cariño Puro cariño Y yo Que te conocí Por primera vez Me dejaste solo Por otro Me cambiaste Si así me tocó No me queda de otra Que aguantarme Ojalá Que con él Tengas todo Mientras yo Moriré Llorando Que seas feliz Que seas feliz Con tu cariño Si algún día me quisiste Olvídalo Música Si así me tocó No me queda de otra Que aguantarme Ojalá Que con él Tengas todo Mientras yo Mientras yo Moriré Llorando Que seas feliz Que seas feliz Con tu cariño Música 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 Junio del 78 Salió de Houston Armando Música Su esposa blanca Y sus hijos Lo venían acompañando Para asistir Para asistir A una boda Música Que era en Salinas Hidalgo Música Se detuvo a descansar Antes del río Antes del río salado Música Armando quería llegar Cuando fuera amaneciendo Pero una bronco Y un carro Música Ya lo venían persiguiendo Música Esos carros Varias veces Veo que nos vienen pasando Música Música Su esposa ve con malicia Que se vienen acercando Armando arranco el motor Música Ya les venían disparando Música Muchos fueron los balazos Que al Ford Galaxy le dieron Música Música Le tronaron una llanta Y ni así se detuvieron Hasta llegar a Sabinas Música Todo parecía un infierno Música Armando de león decide Como todo hombre valiente Música Salió a enfrentar a esos hombres Mientras su esposa en la Biblia Rezaba sus oraciones Música Sin saber que pasaría Música Estuvieron frente a frente Armando les preguntaba Música Música Que daño les hemos hecho Y ellos nomas se miraban Disculpen no es con ustedes Música Música Y de ahí se retiraban Música Estos ellos son muy ciertos Como los han escuchado Música Música Nunca hay que tener confianza Música Menos si van con su gente Así se han muerto inocentes Música Música En manos de delincuentes Música 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 Un canario en el nido lloraba Música 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 Porque su amor Lo había olvidado Música Música Separaba en las ramas de un árbol Música 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 En su canto rogaba a los cielos Música Música Que volviera a quien tanto amaba Música Música Pero nunca volvió su canaria Música Música Pues lloraba, lloraba, lloraba Música Y a la lluvia se viene acercando Música Música Y a los vientos fajitan el nido Música Música Y a las ramas del árbol se mueve Música Y el canario llorando está herido Música Música En su canto rogaba a los cielos Música Que volviera a quien tanto amaba Música Música Pero nunca volvió su canaria Música Música Y lloraba, lloraba, lloraba Música Música Y a la lluvia se viene acercando Música Y a los vientos agitan el nido Música Y a las ramas del árbol se mueve Música Música Y el canario llorando está herido Música 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 Oye preciosa dime si se te olvidó Música Yo fui el primero que besó tu boca Música 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 Conmigo tu cuerpo tembló Música Se estremeció Música 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 Dime preciosa que fue lo que cambió Música Si mis caricias ya no traen lo mismo Música Música Yo te aseguro que amor traigo de sobra Música Tengo mucho que enseñarte niña hermosa Música Y el amor que te he dado yo preciosa Música Música Nadie más lo podrá igualar Música Cada beso que sentí yo de tu boca Música Todo mi cuerpo se provoca Música Música Oye preciosa aquí estoy yo Vengo a entregarte toditito mi cariño Música Música Voy a llenarte completita de mis besos Música Música Espérame prepárate preciosa Música Música Y el amor que te he dado yo preciosa Música 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 Cada beso que sentí yo de tu boca Música Música Todo mi cuerpo se provoca Música Música El ángel de tu guardia se va a poner celoso de mi Música 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 Pues cuidaré tu alma, tu corazón y todo Música 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 En sabana de estrellas, con la luz de la luna, te arrullaré Música 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 Y cuando el sol se asome, anunciando la mañana, allí estaré Música Música El ángel de tu guardia, no te he llevado al cielo y yo te llevaré Música Música Mis besos tienen magia, y en cada uno de ellos, yo te transportaré Música Música En sabana de estrellas, con la luz de la luna, te arrullaré Música Música Y cuando el sol se asome, anunciando la mañana, allí estaré Música Y cuando el sol se asome, anunciando la mañana, allí estaré Música 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 Fue tanto el tiempo, que estuve tan solo Música 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 Viviendo momentos de amargura y dolor Música 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 Porque en el olvido, pasé muchos años Música Música Perdí yo a la ingrata que tanto adorabas Y de mis amigos que puedo decir Porque en este mundo hay palabras tan sabias Si estás prisionero, si acaban amigos, ninguno es sincero Solo me quedaba el amor de mi madre Siendo la que nunca se olvidó de mí Mi viejita diario iba a visitarme Y en la de ternura se abrazaba de mí Pero el destino se ensañó conmigo Porque de repente dejó de existir Desde aquel momento viví en el olvido No había quien tuviera compasión de mí Desde aquel momento viví en mi Para cantar un corrido no se necesita mucho Nomás un buen bajo sexto, un acordeón y tambora Para cantarle a un amigo de Nerido Sinaloa Nativo de Monteverde, cerquita de Culiacán Hablo de Ramón Verdugo, al que quiero recordar Muy querido en esas tierras, por ser valiente y audaz Ramón cuando anda tomando Nunca le puede faltar Juntarse con sus hermanos y la música llevar Se juntan en la capilla del Panteón Municipal Con la musita norteña para cantarle a un hermano Los familiares y amigos se juntan para festejarlo Disfrutan esos momentos, ese es el mejor regalo Cuando más tranquila te halles, Lamberto siempre pedía El corrido del fuereño, el abrigo de mi madre Para recordarlo siempre, para recordarlo siempre Que la música no falte Ramón cuando anda tomando Nunca le puede faltar Juntarse con sus hermanos y la música llevar Se juntan en la capilla del Panteón Municipal ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Quiero sacarle los ojos a todos los hombres Para que no te mire Como te miro yo Como te miro yo Quiero que todos lo sepan que soy muy celoso Que tu cuerpo es precioso Solo te miro yo Solo te miro yo Voy a sacarle los ojos al que te mire Tu no serás de nadie, no más de mi Aquel atrevido va a responderme a mi Aquel atrevido va a responderme a mi Quiero sacarle los ojos a todos los hombres Para que no te mire Como te miro yo Como te miro yo Quiero que todos lo sepan que soy muy celoso Que tu cuerpo es precioso Solo te miro yo Solo te miro yo Voy a sacarle los ojos al que te mire Tu no serás de nadie, no más de mi Aquel atrevido va a responderme a mi Aquel atrevido va a responderme a mi Aquel atrevido va a responderme a mi